Se va a llevar una carpeta con su RFC y van dos archivos. Y ellos son la primera. Obviamente estamos ahorita haciendo todo ese proceso de ligar sus datos, sus biométricos, porque le van a tomar fotos las huellas de las manos y le iris a su firma. Esa firma viene siendo también cuando vas a un Soriana o un Walmart que te piden la firma. Esa es la parte. ¿Pero ahí qué firma le piden? No, he visto gente que firma ahí en una... No, no, es porque pagamos un banco de crédito. Ahí es que yo sé. Eso es una... Para hacer sus movimientos es por Internet. Necesita autenticarse para que sí se ligue con sus datos. Entonces la firma es eso. Unos archivos que le va a pedir cuando entra a Internet. Va a decir, introduzca los archivos, que son esos. Y luego al final le dice, introduzca su contraseña. Es la que puso. Y ya en la pantalla va a aparecer su nombre. ¿En la pantalla va a aparecer? No, no, no. Gracias. ¿En la pantalla va a aparecer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Acércatelos. Aquí vemos. Sobre la línea. ¿Me indicas a que ir con el lápiz? Ok ¿La memoria no la copa? Sí, ¿me la páss? La mía ¿Puedo hacer? Bien, se ve también. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa si se me llega a perder la memoria? Me firmas aquí una mina ¿Puedo? Hay que hacer otra vez enteramente Ah, ¿sí? ¿Se ve un montón de... ¿Conciertos? El comprobante y los archivos de información Claro ¿Estas tocas como para qué me servirían? Hola, ahorita me va a estar Bien, la ciencia de su mano a la quise No, está bien Y la ciencia de Brasilia Gracias. 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 de las 12. Ahorita voy a ver si ya los depositaron. Sí, date una vuelta. Ahí sí, son 8 horas. Igual, rolas turnos. Mientras en la mañana, por ejemplo, de 7 a 2 y media, porque ya ahora abren a las 7. Y el otro turno es de las 3, en la tarde. No sé qué hora cierren aquí. Si cierren a las 10, es de 3 a 11. Y el otro turno son 7 horas, el de la noche. Entras a las 10 y media. Yo entro a las 10 y media y salgo a las 6 y media. Pero todo depende de la tienda. Tiene diferente operatividad. No sé qué hora cierren ellos aquí y qué hora se abran. Sí, date una. Bueno, gracias. Pero sí, también te mejora cámara. No, qué bueno que te metieras a esto. Es que ocupamos ahí en Gobernador Curiel. Allá que estamos ocupando, pero si te queda mejor esta, esta. Bueno, son 8 horas, para que no te la pinces. Sí. Hasta luego. Te enfocamos aquí. Y, listo. ¡No! ¡Suscríbete! 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 Es la calle de Florencia Estina con López Mateos En este edificio que vemos aquí A muchos recién No, ni siquiera recién nacidos Se puede decir que fetos Abortaron en este ¡Suscríbete! Se queda corto Aquí en el 2342 A mí sí me gustaría Que estos de este dueño de edificio Me demandaran por lo que digo Para demostrarles Que es verdad lo que les digo El camión recolector de basura De esta zona Por ejemplo El camión recolector de basura Que nos diga en dónde tiraban La basura Según inteligencia Eran por lo menos Treinta fetos diarios Los que el camión de la basura Recogía No, no, no